5, 4, 3, 2, 1 voy a proceder a retirar esto a desarmar esto, retirar los insertos de papel del primer nivel porque ya voy a a comenzar a a reemplazar el este papel por la cinta aquí está el papel, esto ya sale ya cumplió su función a ver está un poco posicionado pero vamos a sacarlo así esto ya no sirve y pensándolo bien voy a retirar también el segundo nivel que ya tampoco sirve aunque solamente en este momento voy a pegar un inserto, nada más esto sale retiro los tarugos los tarugos si los tengo que usar porque sirven para alinear el conjunto entonces voy a poner aquí el primer inserto este primer inserto vamos a ponerlo ahí esto se sujeta con esto esto se sujeta con esto esto es acá esto es acá esto es aquí y esto va acá acá si todo está bien esto debería poder entrar ya ya entró completamente está adentro y aquí ya entró lo que falta es lo más importante disculpen lo que tengo que hacer es encolar entonces solamente voy a encolar esta superficie a esto de aquí nada más entonces voy a echar aquí cola cuidando de no manchar la superficie ya que si mancho esta superficie de aquí ya todo el trabajo que he hecho de llegar a la lija 3000 y todo se va al agua entonces tengo que poner poca cola tengo que cuidar de esparcir hacia adentro no puedo esparcir hacia afuera porque no puede sobresalir hacia afuera porque malogro la superficie exterior donde note que falta un poco de cola le agregaré aquí me parece que está faltando un poquito todo Bien, ya está, entonces, ahora sí, coloco esto, así, esto, ahí, y esto, acá, luego voy a insertar los tarugos, a ver, perdón, los tarugos, aquí, entra ya inserté uno, y ahora tengo que poner el segundo tarugos que entra ya, con esto logro el alineamiento, ahora, viene el problema que esto, tiene que estar centrado, ¿no?, por ejemplo, en este momento aquí, sobresale esto, una distancia que es mucho mayor, entonces yo voy a poner esto, para asegurar, darle una pequeña presión, una pequeña presión, y voy a, con este martillito, voy a hacer esto, como aquí no puedo dañar esto, voy a golpear a través del papel, bueno, es un negocio un poco complicado, pero, igual hay que hacerla, aquí se salió, porque al desplazarse esto, esto estaba muy justo, ahí, nuevamente comienzo, aquí se nota que esto está sobresaliendo, entonces, le doy así, quizá lo he apretado mucho, a ver, aquí tengo que hacer que coincida, esta línea está coincidiendo, lo cual está bien, lo que no está coincidiendo muy bien, es, el, es esto, me parece, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí, bueno, esto se está volviendo un problema, porque, lo que, corrijo en un sentido, se me alugra en el otro, es verdad, tratar de, hacerlo manualmente, no, este, aquí es claro que los insertos, esto entraba a la contra, entonces tengo que sacar esto, y, más bien, a ver si aquí, esta, así, la unión, ah, ya, esta es la unión, primero voy a hacerlo aquí, y esta es la unión, no, ya, ahora sí, esto va a venir aquí, esto va a venir acá, y, esto viene así, aquí, este tarugo entra aquí, y este, entra acá, ahora sí, ya está correcto, el alineamiento, no, aún así, lo que ha quedado, está bien el exterior, pero, este ha quedado invertido, esto de aquí, esto de aquí, ha quedado a la contra, me doy cuenta por las líneas, porque son simétricos, ya, ahora sí, este par u otros, esto entra aquí, y va a entrar acá, ya, y ahí, y ahí ya, lo que se trata ahora es de que mirando de aquí que esto lo que vuela encima de la superficie en este lado se da igual aquí se ve que es poco aquí se ve que es mucho entonces yo tengo que darle hasta equiparar las dos superficies es una cosa de ojo de cálculo aquí todavía está poco salido ya se salió mucho aquí hay esta distancia vamos a compararla con esta está razonablemente igual pero aquí está un poquito más grande esta distancia vamos a compararla con la opuesta ya está y más o menos esta de aquí con esta de aquí ya esto ya está bien entonces ahora sí le metemos presión esta desigualdad no importa porque total esto no está pegado y además se explica porque en realidad de aquí debe venir un segundo inserto entonces esto no importa porque lo único que está pegando es esta cara interior de acá con esto de aquí nada más todo lo demás sigue suelto entonces aumento la presión y ahí queda hasta mañana vamos a aumentar de aquí y sigo aumentando la presión con lo cual aseguro que esto pegue perfectamente ¿bien?